Música Yo no sé si me puse a pensar alguna vez cuando me convertí en música y cuando me convertí en compositora seguramente se gestó todo al mismo tiempo seguramente empecé a crear y empecé a pensar qué tenía para decir y cómo lo podía decir seguro empecé a pensar en mis herramientas también cómo podía decir efectivamente lo que quería y aprendiendo de la certeza, aprendiendo de los errores Creo que el rol de la mujer, bueno, todos sabemos que ha mutado con respecto a la composición y con respecto a muchas cosas Hoy la mujer tiene todos los roles entonces la composición creo que está apareciendo en una multiplicidad de roles y no solamente como una mujer que está quieta ahí que quizás es de la que, bueno, nunca se habla en primera persona o nunca se hablaba como en primera persona antes ahora sí, ahora esa mujer puede estar en cualquier lugar y creo que ese es el movimiento que la mujer está en todos lados y se puede hablar de la mujer de todas formas y nosotras hablamos de la mujer de todas formas también En el género que estoy haciendo la mayor cantidad de tiempo, el jazz hay veces que jugamos a con muy pocas cosas generar muchas cosas entonces eso me divierte mucho por ejemplo por lo menos en esta instancia compositiva en la que estoy que es la inicial considero me divierte mucho crear escenas con poco así y que se imagine mucho también también pienso en la multiplicidad de herramientas pienso en todos los sentidos para componer por ejemplo pienso en que se escuchan las capas de música que se escuchan en los instrumentos con los que quiero contar los climas que quiero generar entonces creo que tiene que ver una cuestión digamos pictórica, con sonora, con todo hasta que alguna vez podamos, no sé hasta olfatear las composiciones, todavía no pero pienso en todos los planos pienso en todos los planos Just a' way UAAF I'VE to wait UAAF to wait uAAF 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 uuum uur u u Gracias.